Se confirmó el primer caso de un latinoamericano contagiado por coronavirus. Se trata de un ciudadano argentino que se encuentra en el crucero en cuarentena frente a las costas de Japón, el mismo en el que está un colombiano que aún no ha sido infectado. La emergencia mundial por la imparable propagación del coronavirus de Wuhan no cede. Las autoridades sanitarias en Japón confirmaron el primer caso de un latinoamericano que dio positivo a las pruebas de detección del virus. Se trata de un pasajero argentino del crucero Damon Princess, en cuarentena frente a las costas del país asiático, donde hay también 21 japoneses, 8 estadounidenses, 5 canadienses, 5 australianos y un británico infectados. Adicionalmente, la embajada colombiana en Japón confirmó que hay un colombiano en la embarcación y aunque no ha sido identificado, trascendió que esta persona no ha sido infectada. La epidemia del coronavirus parece lejos de quedar bajo control. El número de fallecidos por el patógeno sigue en aumento, con más de 600 casos, mientras el gobierno chino se encuentra en el ojo del huracán tras la muerte del doctor Li Wenliang, quien fue castigado por Pekín por supuestamente divulgar rumores cuando dio una alerta temprana sobre el virus.